Un saludo a todos los amigos de AR21TV. Yo soy Ico Costa, soy un director de cine portugués. Estuve participando en FIXI, en Puerto Lab, que es una competencia para proyectos en desarrollo. Y me encantó el festival, mucha gente, buena energía, buenas películas. He visto algunas que me gustaron, que ganaron unos premios. Me parece que todo fue bueno, todo fue muy bueno. Me encanta Cartagena también y Colombia. Y un mensajito hay todos los artistas, toda la gente que nos ve, todos los jóvenes. Anímalos para que hagan arte, hagan cine, hagan televisión, no sé. No sé cuál es el cine. A mí me encanta el cine y me parece que es una forma de arte muy buena. Y que los jóvenes tienen que ir más al cine, que ya casi no hay gente en las salas hoy en día. Y hay que hacerlo más y más, intentar hacer cosas diferentes, intentar mostrar a la sociedad cosas que no se ven en otros medios de comunicación. que no se ven en otros medios de comunicación. Muchas gracias por estar en Argentino TV y bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué? Bienvenido a Colombia siempre. Muchas gracias amigos y bienvenido a Colombia siempre. ¡Gracias!